¿Estás cansado de intentar adivinar si le gustas o no a una mujer? ¿Te resulta difícil averiguar si está realmente interesada en ti o solo está siendo amable? Para muchos hombres, leer la mente de las mujeres puede ser todo un reto, sobre todo cuando intentan ocultar sus verdaderos sentimientos. Según la ciencia del comportamiento, aunque una mujer sea buena ocultando su atracción, habrá varias señales que pueden revelar sus verdaderos sentimientos. Así que, al final de este vídeo, comprenderás mejor si realmente le gustas o no y desarrollarás la capacidad de descifrar el comportamiento de cualquier mujer. Presta toda tu atención a este vídeo si quieres utilizar estos conocimientos en tu beneficio. Comencemos. Número 12. Sonríe cuando te ve. La sonrisa de una mujer suele considerarse una de sus armas más poderosas. Si notas que sonríe cada vez que te ve, puede ser señal de que le gustas, pero intenta no demostrarlo. Esto suele ocurrir cuando alguien se siente atraído por alguien a quien considera fuera de su alcance. Al sonreír, intenta parecer amable y accesible con la esperanza de que la otra persona tome la iniciativa. Por supuesto, puede haber otras razones por las que una mujer sonría cuando te ve. Puede que simplemente se alegre de verte o disfrute de tu compañía. En cualquier caso, vale la pena observar con qué frecuencia sonríe en tu presencia. Si sonríe a menudo, es muy probable que le gustes. Número 11. Pasarse los dedos por el pelo. Este es un gesto común del lenguaje corporal que las mujeres utilizan para mostrar interés en alguien, pero puede que no quieran ser demasiado obvias al respecto. Si notas que una mujer juega constantemente con su pelo mientras habla contigo, es una buena señal de que está interesada en ti. Otra señal de que le gustas a una mujer es si refleja tu lenguaje corporal. Por ejemplo, si te inclinas hacia adelante, ella también lo hará. Si cruzas los brazos, ella también los cruzará. Es una forma subconsciente de demostrar que está en sintonía contigo y que le interesa lo que tienes que decirle. También puedes fijarte en el tono de su voz. Cuando alguien se siente atraído por otra persona, su voz suele volverse más suave y melódica, como si intentara atraer a la otra persona. Así que si notas que habla con una voz más suave cuando se dirige a ti, podría ser una señal de interés. Número 10. Exponer el cuello. Esto puede parecer un poco extraño, pero exponer el cuello es en realidad una señal de que una mujer está interesada en ti. Cuando las mujeres exponen su cuello a alguien que les gusta, están enviando señales subconscientes de atracción. Esto puede hacerse inclinando la cabeza, llevando ropa con el escote abierto o soltándose el pelo. Este lenguaje corporal suele ser una forma de que las mujeres expresen su vulnerabilidad y puede verse como una invitación para que la otra persona se acerque. Se ha demostrado que es una forma eficaz de que las mujeres muestren interés sin ser demasiado obvias. Número 9. Lanzar miradas rápidas en tu dirección. Cuando una mujer está tratando de ser discreta acerca de sus sentimientos hacia ti, puede lanzarte miradas rápidas de vez en cuando. Estas miradas rápidas son una forma de tantear el terreno para ver cómo reaccionas cuando ella te mira. Para muchas mujeres, mantener el contacto visual puede ser bastante desalentador, especialmente cuando se sienten atraídas por alguien. Por eso apartan rápidamente la mirada. Así que si la sorprendes lanzando miradas rápidas de vez en cuando, especialmente cuando la sorprendes mirando y ella aparta rápidamente la vista, hay muchas posibilidades de que le gustes, pero está intentando no demostrarlo. Número 8. Lamerse los labios. Según los expertos en lenguaje corporal, una de las señales de que le gustas a una mujer, pero intenta no demostrarlo, es cuando se lame los labios. Este gesto subconsciente suele utilizarse como forma de humedecerse los labios o de señalar interés, y ambas cosas pueden darse cuando ella está cerca de ti. Así que si notas que se lame los labios más a menudo de lo habitual, podría ser porque se siente atraída por ti. Número 7. Está claramente nerviosa contigo. ¿Cómo puedes saber si está nerviosa a tu lado? Normalmente es fácil detectar el nerviosismo. Puede manifestarse de varias maneras, desde sudoración excesiva hasta tartamudeo y nerviosismo. Por ejemplo, si ves que le tiemblan las manos cuando te habla o que le tiembla la voz, puede deberse a que le gustas pero intenta no demostrarlo. Si es así, lo más probable es que con el tiempo se sienta más relajada a medida que sus sentimientos se hagan más evidentes. Algunas mujeres incluso se ponen a la defensiva para asegurarse de no revelar sus emociones. Así que si notas que es más crítica o sarcástica de lo habitual cuando habla contigo, podría ser una señal de que no quiere mostrarte cómo se siente. Número 6. Lenguaje corporal acogedor. Hay dos tipos de lenguaje corporal a la hora de ligar, acogedor y defensivo. El lenguaje corporal acogedor incluye gestos como inclinarse y descruzar los brazos o apuntar con los pies en tu dirección. Por ejemplo, si se inclina hacia ti cuando te habla o tiene los brazos abiertos, podría ser porque le interesa lo que tienes que decirle. Al adoptar un lenguaje corporal acogedor, inconscientemente está intentando demostrar que le gustas y que está dispuesta a acercarse a ti. En cambio, si se cruza de brazos o se aleja de ti con los pies, puede ser señal de que no está interesada y trata de mantener las distancias. Número 5. Recuerda hasta el más mínimo detalle. Esto es importante. ¿Has notado que se acuerda de los detalles más pequeños sobre ti? Si es así, significa que te está prestando más atención de la necesaria y probablemente esté interesada en conocerte mejor. Las mujeres tienden a fijarse mucho en los detalles cuando se sienten atraídas por alguien. Por ejemplo, si recuerda algo que mencionaste hace semanas o presta atención a tus preferencias, podría deberse a que está intentando encontrar formas de conectar contigo. Cosas como recordar tu comida favorita, el tipo de música o el tipo de chistes que te gustan son señales de que está interesada en conocerte de verdad. Número 4. Elige sentarse a tu lado. Esto debería ser obvio, pero por desgracia a menudo se pasa por alto. Si notas que siempre elige sentarse a tu lado, ya sea en el trabajo, en la escuela o en eventos sociales, puede ser porque quiere estar cerca de ti. Esto no significa necesariamente que le gustes, pero si este comportamiento continúa con regularidad, es muy probable que esté interesada en ti. Sentarse a tu lado es una forma sutil de mostrar interés sin hacerlo demasiado evidente. Número 3. Te hace muchos cumplidos indirectos. ¿Qué significa hacer cumplidos indirectos? Básicamente, es cuando alguien te hace un cumplido sin decir directamente que le gustas. Por ejemplo, si dice que admira tu ética de trabajo o elogia tu forma de vestir, son señales de que está intentando halagarte sin mostrar sus verdaderos sentimientos. Los cumplidos indirectos pueden ser difíciles de detectar, pero si prestas atención, pueden revelar mucho sobre sus sentimientos. Número 2. Intenta llamar tu atención. Digamos que estás en el trabajo, en la escuela o en algún tipo de evento social, y te das cuenta de que ella está constantemente tratando de llamar tu atención. Esto puede ir desde hacer bromas divertidas hasta contar historias sobre algo que acaba de hacer. Al esforzarse por llamar tu atención, está tratando inconscientemente de demostrar que le gustas sin tener que decirlo directamente. Puede empezar a hablar de algo que sabe que te interesa o hacer que vuestras conversaciones duren más de lo necesario. Todas estas son señales de que está intentando acercarse a ti y mostrarte su sentimiento sin decirlo explícitamente. Número 1. Se esfuerza por estar guapa para ti. Para la mayoría de las mujeres, tener buen aspecto es una parte importante de su rutina diaria. Sin embargo, si notas que ella hace un esfuerzo extra por verse bien cuando estás cerca, puede ser porque está tratando de mostrar su sentimiento sin tener que decir nada. Por ejemplo, puede empezar a maquillarse más o a ponerse ropa más bonita cuando está cerca de ti. Puede que incluso intente peinarse de forma diferente para llamar tu atención. Al hacer un esfuerzo extra para estar guapa, está intentando demostrar que le importa la impresión que te llevas de ella y que está interesada en acercarse a ti. Esto es especialmente cierto si notas que, cuando no estás cerca, no hace ese esfuerzo. Estas son las 12 señales respaldadas por la ciencia de que le gustas a una mujer pero intenta no demostrarlo. Ahora que conoces estas señales, presta atención a su comportamiento a tu alrededor y observa su lenguaje corporal para obtener más pistas sobre cómo se siente. Si notas que te envía muchas de estas señales, no tengas miedo de dar el primer paso e invertir en la relación. Lo peor que puede pasar es que te diga que no, pero al menos sabrás con certeza cómo se siente. Ahora, tienes que ver el vídeo recomendado en la pantalla para descubrir 11 señales de que eres un hombre atractivo. Asegúrate de verlo ahora. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte. ¿Quieres aprender a ser cautivador a los ojos de las mujeres? Si es así, estás en el lugar adecuado. Puedes llegar a ser cautivador a los ojos de las mujeres haciendo muchas cosas, sin embargo, necesitas corregir un concepto erróneo, no puedes hacerlo solo llevando ropa bonita. Para destacar, hay que hacer muchas cosas. Por supuesto, la ropa bonita puede formar parte de ello, pero no lo es todo. ¿Qué es lo que te hace destacar? Aquí hablaremos de ello. Al final de este vídeo, habrás aprendido a hacer que las mujeres vuelvan la cabeza solo con tu presencia. Número 9, deja de esforzarte demasiado. No te esfuerces tanto por llamar su atención. Si te esfuerzas demasiado, las mujeres sentirán repulsión. No les gustan los hombres que están desesperados todo el tiempo. Cuando te esfuerzas demasiado, tiendes a cometer errores difíciles de deshacer. Cuando conozcas a alguien que te gusta, haz como si no pasara nada. No tienes que darle demasiada importancia. Lo único que tienes que hacer es no preocuparte demasiado. Las mujeres suelen darse cuenta. Se darán cuenta de que no te preocupas tanto por ellas y, como resultado, se interesarán por ti. No creas que las mujeres no se dan cuenta de este comportamiento. Son grandes jueces del carácter y están emocionalmente atentas casi todo el tiempo. Si te esfuerzas demasiado, las mujeres tienden a darse cuenta. Así que intenta que no te noten. Lo mejor es ignorar su presencia, ignorar su existencia, para que ella pueda prestarte atención. Número 8, conversaciones intelectuales. Las conversaciones intelectuales son cruciales. Así que intenta hablar bien. Si eres asertivo verbalmente, ella se fijará en ti. Sin embargo, es una de las cualidades que más se pasan por alto. Recuerda, no subestimes el poder de las habilidades verbales en este juego de la atracción. Las mujeres se sentirán impresionadas por un hombre que sabe comunicarse bien. No importa lo fuerte que sea tu voz, simplemente evita hablar en un tono monótono. No hables de forma aburrida. Intente variar la intensidad de su voz, sepa cuándo elevar el tono y cuándo hablar más bajo. No hable demasiado rápido ni demasiado despacio. Utilice menos palabras para transmitir un mensaje más significativo. Sea conciso en su comunicación. Busca temas sobre los que tengas un gran conocimiento. No hables de cosas al azar sin comprobar los hechos. Esto te hará parecer una persona sin conocimientos. Para hablar intelectualmente, tienes que leer diferentes libros para mejorar tus conocimientos. Número 7. El lenguaje corporal es fundamental. El lenguaje corporal es fundamental. Según varios investigadores, el lenguaje corporal es una forma mucho más poderosa de comunicarse. Puedes transmitir un mensaje con tu cuerpo. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que estás haciendo lo correcto. ¿Cómo abordar a una mujer con tu lenguaje corporal? En primer lugar, asegúrate de mantener un contacto visual adecuado con ella. ¿Por qué? Porque la comunicación es esencial para expresar tus emociones. La regla general es mantener el contacto visual durante más de 5 segundos y no parpadear cada vez que la mires. En segundo lugar, asegúrate de que la miras de frente. No le hables mientras tu cuerpo está girado en otra dirección. En tercer lugar, cuando estés sentado frente a ella, siéntate cómodamente y ocupa el mayor espacio posible en el sofá o la silla. Pero hazlo con naturalidad. Así demostrarás que tienes confianza y estás seguro de quién eres como hombre. Número 6. Acércate correctamente. La mayoría de los chicos necesitan acercarse a una mujer correctamente. Lo que hacen es muy absurdo. Debido a que no tienen la confianza para hablar con ella en entornos sociales, tienden a seguirla a casa o acecharla en línea. Todas estas acciones no son respetables en modo alguno. Ningún hombre de honor cometería tales acciones. Otra cosa sobre estas actividades es que las mujeres se sienten inseguras a su alrededor. Se sienten irrespetadas y seguidas. Esto hace que se sientan inseguras a tu alrededor. Una mujer que se siente insegura a tu alrededor nunca se abrirá a ti. En lugar de prestarte atención, te evitará. Ella notará el comportamiento espeluznante en lugar de respetar y apreciar tus acciones. Puede que incluso pida una orden de alejamiento. Así que si realmente te gusta una chica, acércate a ella en cualquier entorno social. Acércate a ella y háblale con confianza. Dile que te parece atractiva. No la sigas a casa ni la aceches en las redes sociales. Número 5. Encuentra intereses compartidos. Este es un punto esencial que la mayoría de los chicos no se molestan en hacer. Piensan que pueden acercarse a cualquier mujer y hablar con ella. Esto es algo que solo la gente especial puede hacer, gente especial como Saúl Godman de la serie de televisión Breaking Bad. Ninguno de nosotros es así. Si quieres hablar con ella de una manera especial, encuentra algo emocionante e interesante que os interese a los dos. Si ella tiene algo de lo que podáis hablar, genial. Intenta averiguar qué le gusta. Si tienes un interés común con ella, díselo. Háblale de ello, porque cuando hablamos de algo parecido, es divertido y además crea una sensación de familiaridad en su corazón. Como resultado, se sentirá más cerca de ti. Sin embargo, si no tienes nada interesante de lo que hablar con ella, no finjas. Las mujeres se dan cuenta cuando finges. Número 4. Se apasionado. Intenta apasionarte por las cosas pequeñas. Le gustará si te apasionan las cosas pequeñas. Ser apasionado por otras cosas también añadirá un toque agradable a tu personalidad. No importa lo que sea, si eres un jugador, intenta ser apasionado. No hagas las cosas a medias. Haz las cosas con interés. Haz las cosas con pasión. Le gustarás cuando se dé cuenta de que eres un hombre apasionado. Se dará cuenta de que ella también te apasiona, si le das la oportunidad. Háblale de tus aficiones. Cuéntale lo geniales que son. Cuéntale todos los detalles, porque es algo que ella quiere oír. No te pedimos que presumas de nada. Simplemente habla de las cosas que te apasionan. Demuéstrale que no eres una persona sin emociones. Número 3. Sé más sociable. La mayoría de las veces, cuando los chicos se quejan de que las mujeres no les prestan atención, es por una sencilla razón, no se esfuerzan por ser sociables. Se sientan en un rincón de la habitación con las luces apagadas y sin nadie con quien hablar. Ese es el tipo de vida que llevan. Luego se quejan de que ninguna chica les presta atención, cuando en realidad no están dando a las mujeres la oportunidad de prestarles atención. Intenta ser más sociable. Acude a diferentes eventos sociales. No te quedes sentado en un rincón. Baila con la gente. Ve a charlar con otras personas. Sonríe más y charla con los demás. No te quedes con cara sombría en un rincón de la sala, porque nadie querrá hablar contigo. Número 2. Revive la caballerosidad. Trata de revivir el espíritu dentro de ti. Hoy en día, todas las mujeres intentan ser feministas. Sin embargo, en su lucha por convertirse en feministas, han olvidado cómo ser tratadas como mujeres. Creen que pueden hacer cualquier cosa, lo cual no está del todo mal. Sin embargo, deben darse cuenta de que las mujeres quieren ser respetadas. Quieren ser tratadas como mujeres, aunque no lo digan. Es algo que les encanta. Así que intenta ser un caballero. Ábrele la puerta, di la frase, las damas primero, háblale con respeto e invítala a una copa. Son acciones que demostrarán que te preocupas por ella y por las mujeres en general. Crees que las mujeres tienen un estatus especial en la sociedad. Si consigues transmitirle este mensaje, le caerás bien, no como un hombre que le falta al respeto. Te prestará atención. Número 1. Acepta las críticas con calma. No seas un hombre temeroso, no seas un hombre con un ego frágil. ¿Y qué si una chica te rechazó? ¿Y qué si una chica hizo una broma sobre ti? Intenta aceptar las críticas. Sé un hombre seguro de sí mismo, un hombre que no deja que nada le detenga. Sé alguien que no se deja perturbar por los comentarios de las masas. Si quieres que las mujeres te presten atención, intenta ser seguro de ti mismo. Intenta ser un hombre que, cuando alguien hace una broma sobre él, no se toma las cosas demasiado en serio. No hace falta tomarse las cosas en serio para caer bien. Intenta ser un hombre capaz de aceptar algunas críticas. No estamos diciendo que dejes que te pisoteen. No estamos diciendo que dejes que te traten mal. Pero si decimos que puede ocurrir y, si ocurre, intenta no perder los nervios. Conclusión, estas son las mejores formas de conseguir que las mujeres te presten atención. Sin embargo, ten paciencia. Se necesita tiempo. Y si estos consejos y trucos no te dan resultados inmediatos, no te entristezcas. Sigue siguiéndolos en tu vida diaria. Verás resultados en una semana o un mes. Sin embargo, no te desanimes si no consigues la mujer que buscas. Hay muchos peces en el mar y puedes elegir con quién quieres estar. Si has llegado hasta aquí, comenta a continuación con la palabra 100% para confirmar que has recibido los conocimientos de este vídeo. Para más temas interesantes, dé ahora el vídeo recomendado en la pantalla. Gracias por verlo.